Música Por tu amor volví a vivir, volví a sentir Gracias a ti y a tus dulces besos A ese amor inmenso que juntos juramos no dejar morir Y a pesar del tiempo sigue siendo inmenso No podemos mentir, no debemos fingir Ese amor es tan fino, tan tuyo y tan mío Y no tiene fin Te gustan mis besos, me gustan los tuyos Me encanta tu boca y deseas la mía Cuando estamos solos, olvidamos todo Queremos amarnos como un par de locos Te gustan mis besos, me gustan los tuyos Me encanta tu boca y deseas la mía Cuando estamos solos, olvidamos todo Queremos amarnos como un par de locos Haciendo el amor Juan Zapata, te encanta Música Para que negarlo, para que ocultarlo Se nos nota leguas, cuanto nos amamos Este amor es tan fino, tan tuyo y tan mío Y no tiene fin Te gustan mis besos, me gustan los tuyos Me encanta tu boca y deseas la mía Cuando estamos solos, olvidamos todo Queremos amarnos como un par de locos Te gustan mis besos, me gustan los tuyos Me encanta tu boca y deseas la mía Cuando estamos solos, olvidamos todo Queremos amarnos como un par de locos Haciendo el amor Te gustan mis besos, me gustan los tuyos Te gustan mis besos, me gustan los tuyos Gracias.